El Partido Popular ha presentado este domingo la lista a las Cortes de Castilla y León, encabezada por el actual presidente de las Cortes, Ángel Ibáñez. Una lista que se renueva en un 78% y que por primera vez en 24 años no lidera o figura Juan Vicente Herrera, que también ha querido acompañar a los populares en esta presentación. Ibáñez ha destacado el honor que supone representar al Partido Popular en unas elecciones autonómicas después de cuatro años intensos y de trabajo duro, que según ha explicado el candidato han permitido consolidar muchos proyectos para Burgos. La intención de los populares, según ha explicado Ibáñez, es hacer ver a los burgaleses que el proyecto del Partido Popular es el proyecto del consenso, del diálogo y de la capacidad de adoptar acuerdos buenos para la comunidad y para Burgos. Y ahora, evidentemente, lo que tenemos que hacer es hacer ver que todos los castellanos y los burgaleses en particular sepan que el proyecto del Partido Popular es el proyecto del consenso, del diálogo, de la capacidad de adoptar acuerdos que son buenos para la comunidad autónoma y buenos para Burgos. Vamos a poner lo mejor de nosotros mismos. Yo creo que es una candidatura, como también decía el presidente provincial, muy equilibrada, con seis mujeres, cinco hombres, con una media de edad de 46 años, con un 78% de renovación en sus nombres, lo cual acredita que este es un proyecto político que no solamente tiene muy buenas ideas, sino también tiene las mejores personas para poder llevar adelante nuestro programa político. Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha subrayado el honor y el privilegio que ha sido tener, durante seis legislaturas consecutivas, la confianza del Partido Popular de Burgos y, por extensión, de los burgaleses hacia la candidatura que él ha representado. Con respecto a la lista actual, Herrera se siente muy orgulloso de los nombres que la componen. He visto trabajar a Ángel Ibáñez, Alejandro Vázquez o Maxi López, asumiendo portavocías complejas en una legislatura dura, brava y difícil, ha explicado el presidente, quien ha querido dar fe de su valía y de su capacidad de trabajo. He visto trabajar duramente, además, dentro del grupo y también desde el punto de vista institucional en estos últimos meses, en el caso concreto de Ángel Ibáñez, pero en el caso de Alejandro, en el caso de Maxi, como han asumido portavocías complejas, portavocías complicadas en una legislatura que ha sido dura, que ha sido brava, que ha sido difícil, con una gran ampliación de los agentes políticos en las Cortes de Castilla y León y, por tanto, doy fe de su valía, de su capacidad de trabajo, de su disposición permanente. El propio Ángel Ibáñez ha avanzado que uno de los objetivos marcados para las próximas semanas de campaña es aglutinar el voto de centro-derecha, toda vez que las últimas encuestas dan como ganador de los comicios regionales al Partido Socialista.